Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad un programa diferente con un tema de mucha actualidad como es el sistema penitenciario en El Salvador. Este programa ha sido preparado para usted, amigo y amiga que tiene un familiar en cualquiera de los centros penitenciarios del país para que pueda ilustrarse, orientarse, recibir educación e información de acuerdo a la ley penitenciaria vigente en El Salvador. Para eso contamos con la participación de la señora jueza, la licenciada Sandra Carolina Marín, quien es la jueza del juzgado cuarto de vigilancia penitenciaria y cumplimiento de la pena en el departamento de San Salvador. Licenciada, le agradezco por aceptar mi invitación y compartir este programa de educación, de orientación para todos nuestros televilentes y cibernautas. Gracias a usted por la invitación y esperamos pues ser de utilidad la información que le vamos a brindar a los telenautas. Licenciada, ¿cómo podemos definir lo que es un juzgado de vigilancia penitenciaria y cumplimiento de la pena? ¿Cuál es su base jurídica? ¿Qué lo respalda su formación? ¿Y cuántos hay distribuidos a lo largo del territorio nacional? Bueno, los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena nacen hace 20 años con el nuevo proceso penal. Ahí mismo se crea la ley penitenciaria que tenemos actualmente y en ella pues se determinan las funciones que tiene el juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. Para hacer un resabio de lo que era antes la ejecución de la pena podemos mencionar que antes de 1987 pues no existían los juzgados de vigilancia penitenciaria, sino que lo que existía eran los mismos jueces de lo penal los que ejecutaban las penas. Se pensó, ¿verdad? De que eso no era lo lógico que el mismo que juzgaba debería de vigilar la pena. Entonces, con eso pues nace la ejecución de la pena y en el cual se le da competencias al juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. El juez de vigilancia y ejecución de la pena pues tiene una doble función. Primero, ejecutar las penas privativas de libertad y aquellas que no son penas de libertad, así como algunos otros beneficios que en el Código Procesal Penal están establecidos como son la suspensión condicional del procedimiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. No obstante, también al juez de vigilancia penitenciaria les ha dado un papel o un rol mucho más importante. No quiere decir que lo otro no sea importante, sino que en este caso un rol que está más cerca de las personas que están privadas de libertad y es en cuanto a la vigilancia penitenciaria. La vigilancia penitenciaria trata de dar los derechos fundamentales de las personas que se ven involucradas en hechos delictivos, sea estos que estén condenados o no estén, sino que simplemente que se encuentren dentro de un centro penal. Esa es que nuestro marco constitucional pues establece todos los derechos que tienen las personas en general y también se establece en la ley penitenciaria las personas que están en estado de vulnerabilidad como son los privados de libertad, que aunque estén privados de libertad, sus derechos no les han sido suspendidos, al menos que esté condenado y que se le hayan suspendido sus derechos de su darán, pero los demás derechos los tiene vigilios. En ese sentido, en la actualidad somos 16 jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, que cada uno pues tiene competencia en diferentes centros penitenciarios. En el caso de mi persona, que es el juzgado cuarto de penitenciaria, me corresponde tutelar los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran en el centro preventivo y de cumplimiento de penas, la esperanza. Esa misión también es compartida con el juzgado primero de vigilancia penitenciaria y de ejecución de penas de tierra en Salvador. Esta es pues la distribución que tenemos actualmente. licenciada, en el sentido de la, de lo que son la instancia superior que tienen los juzgados de vigilancia penitenciaria y cumplimiento de la pena, ¿cuál sería? Tenemos una cámara única, la cámara mixta de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena que tiene la sede aquí en San Salvador y tiene competencia para conocer de los recursos de apelación que son interpuestos en los diferentes juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena a nivel nacional. Es decir que para los 16 juzgados solo existe esta instancia única. Es la única instancia porque en materia penitenciaria ya no existe lo que es la casación. No obstante, ¿verdad? Las personas que están privadas de libertad, si consideran que su privación no es legal, pueden acudir a interponer un recurso de habeas corpus, que es el que establece nuestra constitución. Esa es la única forma pues de acceder a un nivel mucho más alto, por decirse así. No porque en lo que es la ejecución de la pena, las únicas instancias son el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena y la cámara mixta en este caso. Señora jueza, ¿cuáles son los derechos que una persona privada de la libertad condenada pierde en relación a los que se encuentran en libertad? Bueno, el único, como lo dije anteriormente, es sus derechos de ciudadano, ¿verdad? Y los deberes políticos, que son los que están establecidos en el artículo 72 y 73 de la Constitución de la República, que es el derecho al sufragio y el de participar en las actividades políticas. Luego, pues tenemos todos los demás derechos, los tiene vigentes, la persona privada de libertad, al menos que se trate de una suspensión especial. Podría ser en el caso de los médicos, ¿verdad? Que se da una suspensión el derecho de ejercer la profesión. Estas personas, ampliando, y para que quede más claro, ¿un privado de la libertad tiene derecho a la educación, a la salud, a todos esos derechos que como ciudadanos salvadoreños tenemos todos los demás? Todos esos derechos los tiene vigentes, la salud, la familia, la libertad la tiene restringida, pero solamente dentro de lo que es el centro penal, ¿verdad? O sea, está entre muros, pero dentro del centro penal puede perfectamente tener la libertad que como centro pues se le establece. Las personas que están en condición de procesados, que todavía no han sido condenados, ¿cómo queda su situación de acuerdo a estos derechos que después se restringen si es condenado? Pero en este proceso los pierde también, como son el derecho al sufragio, no lo pueden ejercer en la legislación salvadoreña. Realmente la ley no ha establecido esa situación, ¿verdad? Y por eso quizás muchas veces hemos escuchado leyendas urbanas, por decir algo, que han sacado a los privados de libertad a votar, ¿verdad? Realmente a mí no me parecería extraño que un privado de libertad, si no está condenado, votase. Pero para evitar ese tipo de especulaciones creo yo de que nuestro gobierno debería de establecer pues una forma de cómo zonas que aún no están condenadas pueden ejercer su derecho al voto. ¿Qué experiencias conoce usted en América Latina que las personas procesadas pueden votar? Yo tengo entendido que lo más cercano que tenemos es que es Costa Rica, Costa Rica, llevan las urnas adentro de las cárceles y las personas votan. O sea, el privado de libertad puede ejercer su sufragio. Y desconozco realmente en otras si esto se da, pero debo de entender que según lo que yo he escuchado, porque no estoy muy enterada, es que sí es lo hace. Licenciada, una de las situaciones donde más hemos recibido en nuestras redes sociales consultas para hacerle en este programa es en relación a la detención provisional. Hay mucha inquietud en saber en qué casos se está hasta 24 meses y cuándo se amplía por 12 meses más. Según lo que establece nuestro Código Procesal Penal en los delitos de menor gravedad, o sea, con penas menores, son aquellas que no pasan los tres años, la detención provisional está para un año, o sea, 12 meses. Pero en los delitos graves, esta es de 24 meses, los cuales pueden ser prorrogables por 12 meses más, que serían 36 meses, o sea, tres años. Esta es una leyenda urbana, como usted menciona, o sí tiene algún sustento legal, que aquellos que están siendo procesados por delitos de crimen organizado y conexos, si se les amplía el plazo automáticamente, o los superiores a los cuatro años son los que cualquiera puede, cualquier imputación en estos delitos puede ser prorrogada. No, la prórroga del plazo de la detención provisional no es una cuestión de antojaría, o sea, tiene sustento legal, pero también debe de ser efectuada mediante una resolución que el juez de la causa puede emitir. Si no, pues se debe de entender que no ha sido prorrogada, o sea, no es una cuestión que, o por el simple hecho de que se trate de un delito grave, va a ser los 36 meses. No, debe de haber una resolución fundada como para darse la prórroga. En este espacio que tenemos de la emergencia nacional desde el 14 de marzo del 2020, que se anunciaron la suspensión de los plazos administrativos y procesales, ¿cómo queda el sistema penitenciario en cuanto a las personas que están en detención provisional? Muchos de ellos y ellas, desde marzo a la fecha, han cumplido este plazo o están cercanos a cumplir los dos años, automáticamente se les va a prorrogar los 12 meses más. Es que la suspensión de los plazos procesales es para otras materias, no para el área penal. La suspensión de los plazos, sobre todo cuando son sobre derechos o tutela de derechos fundamentales, como es la libertad, estos plazos no pueden ser suspendidos, y así lo especifican los decretos que han existido. El último, que es el del 10 de mayo, ya lo establece. Pues, o sea, no es antojadizo y los detalles de una persona no pueden, en este caso, tratándose de una persona privada de libertad, esos plazos tienen que haber un sustento. Por eso es que también los jueces de paz, los jueces de instrucción, sentencia, y nosotros, los de vigilancia penitenciaria, aún los de los estados, la mujer también, están trabajando. O sea, estamos trabajando, tal vez no de una forma ordinaria, pero sí lo hemos estado haciendo para aquellos casos en los cuales ya se debe de decidir sobre la libertad de las personas. Entonces, no es una cuestión antojadiza, no es una cuestión que, solo porque están suspendidos los plazos procesales, no se va a verificar la situación del privado de libertad. Entonces, los jueces han estado trabajando, viendo en esos casos especiales. Lo que ha sido recientemente, mayo y lo que tenemos del mes de junio del 2020, estas personas que están en su categoría de imputados, ¿están siendo trasladados a las respectivas audiencias o se están verificando de manera virtual? No, en algunos casos, los jueces están haciendo las audiencias únicamente con las... mucho uso, de acuerdo, pues, creo yo, a la forma o a la complejidad del caso, pues, se han hecho virtuales. Si estos son más privados de libertad, más de uno o dos, pues, creería yo, o dependiendo de la complejidad de cada caso. Entonces, los jueces se han estado haciendo audiencias virtuales también. En el caso de los que estaban por cumplir los 36 meses, ¿qué sucede en este caso? ¿Se aplica algún tipo de la tobillera electrónica o qué disposiciones pueden adoptar los jueces? Descondidociendo cada juez, porque cada juez es independiente, ¿verdad?, en sus decisiones. Me imagino, pues, que unos mecanismos más efectivos podría ser la aplicación del dispositivo electrónico, llámese esta tobillera o brazalete. En ese caso, creo yo, pero según tengo entendido, los brazaletes no se están aplicando en razón de que estos están a cargo del Viceministerio de Justicia y Seguridad y, bueno, parece ser de que no hay mantenimiento para ellos y no se están aplicando. Probablemente, a estas alturas, tal vez ya se ha solucionado la situación, pero no se estaban aplicando. Entonces, debo de entender que algunos jueces, pues, habrán tomado alguna de las otras medidas que pueden ser utilizadas para modificar la detención provisional, que podría ser sustituírsela por una fianza o por reglas de conducta y, pues, va a depender de lo que considere el juez. Pero se debe de decidir sobre su detención. Pero no puedes continuar detenido después de los 36 meses. Así es. No puede. Licenciada, llegamos al momento que una persona llega a esta audiencia y es condenado por el juez o la jueza respectiva. ¿Cómo se calcula el cómputo de la pena al que fue condenado? Bueno, el cómputo de la pena es bastante importante para la persona que ha sido condenada porque nosotros contamos con un sistema penitenciario que el régimen es por etapas. O sea, es un régimen progresivo. Tenemos una fase de confianza, una semilibertad, la fase de la libertad condicional ordinaria y la libertad condicional anticipada. En el caso de los primeros dos, pues, es la administración penitenciaria la que se encarga de ello y en el caso de la libertad condicional, pues, es el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Para ello, cuando la persona ha sido privada de libertad, se le cuenta desde el momento en que ha sido privada, o sea, ha sido detenida. Desde ahí comienza a contar su pena porque se le toma en consideración también el tiempo que permaneció en detención provisional. En ese sentido, por ejemplo, si una persona fue condenada a 15 años, de esa pena se le debe de calcular lo que es el tercio de la pena porque esto tiene que ver con la fase de confianza, la media pena que tiene que ver con lo que es la libertad condicional anticipada o la semilibertad y las dos terceras partes de la condena que tiene que ver ya con la libertad condicional ordinaria. Por ejemplo, si una persona ha sido condenada a 15 años, 15 entre 3 es 5 y un tercio serán 5 años, dos tercios de la pena serán 10 años y la media pena, pues, serán 7 años con 6 meses. Y así es como se calcula para efectos de que la persona que ha sido privada de libertad pueda en su momento gozar de alguno de los beneficios o pueda optar, mejor dicho, alguno de los beneficios que la misma ley penitenciaria y el Código Penal Estado. Le decía que con lo que respecta a la fase de confianza, basta que esta persona haya cumplido un tercio de la pena. Para la semilibertad, al igual que con la libertad condicional anticipada, debe de ser la media pena. Y para la libertad condicional ordinaria, son dos tercios de la pena. Eso lo podemos encontrar en lo que es el artículo 81 de la ley penitenciaria, perdón, el artículo 85 y 86 del Código Penal en relación con el artículo 61 de la ley penitenciaria. Muchas gracias, licenciada, por sus conceptos, por llevarnos despacio, por explicarnos con lenguaje entendible para todos nuestros amigos y amigas familiares de los privados de la libertad y también para aquellos que nos están sintonizando que les interesa los temas penitenciarios. Al regresar, ampliaremos sobre las funciones de los juzgados de vigilancia y cumplimiento de la pena en El Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en señal abierta de televisión nacional en las principales cableras del país y a través de nuestras multiplataformas en redes sociales. Y puede disfrutar la retransmisión de 1 a 2 de la tarde, siempre de lunes a viernes. Licenciada, con la llegada de la pandemia por el COVID-19, desde finales de febrero, principios del mes de marzo, muchos de los familiares de los privados de la libertad comenzaron con una serie de inquietudes y con una serie de gestiones para poder tratar de obtener información si había algún plan para poder otorgar estos beneficios penitenciarios que ya establece la ley. Pero una de las consultas también que hemos recibido en esta semana ha sido también en relación a que si son los jueces o las juezas las que le están negando los beneficios penitenciarios a pesar de que muchos hombres y mujeres ya los han cumplido, algunos manifiestan que ya tienen los dictámenes de los equipos criminológicos y otros no se los han elaborado. ¿Podría usted explicarnos de acuerdo a la ley cómo es este proceso y si tienen fundamento estos comentarios de que corresponde a los tribunales el que no se les dé el beneficio a sus familiares? Bueno, definitivamente que el beneficio debe de ser otorgado por el juez en lo que respecta a la libertad condicional ordinaria, la libertad condicional anticipada y la libertad condicional especial que se establece en el artículo 39 de la ley penitenciaria. Pero, este beneficio no es exopacto por haber cumplido el cuantum de la pena, o sea, es lo que la ley pide de haber cumplido para gozar de algún nuevo beneficio, sino que nuestra legislación establece que el juez debe de contar con un dictamen de conducta, con un dictamen criminológico y que las personas pues hayan cumplido si es que ha sido condenado a lo de la responsabilidad civil. No obstante, hay que tomar en consideración que a raíz de la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial para la Salud hizo algunas recomendaciones a todas aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad y entren con las personas privadas de libertad, porque estas personas no pueden decidir por sí mismas en cuanto a su situación, sino que dependen o están en estado de sujeción de la Administración Penitenciaria y en su caso del juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la PEN. En el caso de un informe de conducta, ¿quién lo debe de emitir o quién lo debe de hacer? Lo debe de hacer un equipo técnico. El equipo técnico es un equipo multidisciplinario que está instalado dentro de un centro penitenciario y el que hace las evaluaciones en cuanto al progreso que la persona privada de libertad ha dentro del sistema. Están también los consejos criminológicos que los consejos criminológicos son los que hacen también y al igual que el equipo técnico un estudio pero este estudio es un poquito mucho más permanentizado en cuanto a que con él se va a establecer si la persona puede sujeta para gozar de una libertad que no es una persona peligrosa que ha recibido el tratamiento dentro del centro penitenciario y para eso diferentes consejos criminológicos de acuerdo a la región en el que está ubicado el centro penal. Estos son los que le dan pauta al juez como para determinar que la persona privada de libertad puede o no gozar de un beneficio. En el caso pues de las personas mayores de 60 años también ya nuestra legislación establece un tipo de beneficio siempre y cuando esta persona se encuentre en mal de salud con un periodo terminal o una enfermedad crónico degenerativa y por eso se establece la libertad condicional especial que es la que establece el artículo 39 y siguiente de la ley penitenciaria pero también el artículo 86 del código penal establece en su inciso segundo cuando una persona también mayor de 60 años puede gozar de ese beneficio es así pues que no es cierto que es el juez el que ha negado pues el que la persona goce de la libertad sino que nosotros debemos de contar con los informes técnicos que nos habilitan para poderle otorgar o no ese beneficio lamentablemente a raíz de la pandemia creo yo que de muchos es conocido que los equipos y los consejos criminológicos no están constituidos o no están formados o integrados en su totalidad dadas las medidas que la administración penitenciaria tomó y es que el personal fue dividido en roles de 21 días entonces 21 días está un equipo y 21 días está otra persona entonces no necesariamente el equipo técnico del centro penal está constituido dentro de ese periodo entonces haya sido la dificultad que se ha tenido para que los informes tanto de conducta como de los consejos criminológicos sean remitidos para valorar si la persona puede ser o no beneficiada no obstante déjenme decirles o comentar que inicialmente al haberse tenido una plática con la administración penitenciaria llámese pues el señor director general de centros penales señor Osiris Luna hubo una plática inicial con la presidencia de la corte suprema de justicia y los jueces de vigilancia penitenciaria en ese pues se nos dio un listado de posibles personas que podían según la organización mundial de la salud gozar de algún beneficio por tener una edad de entre los 60 y más años de edad y que padecen de alguna enfermedad generativa no obstante para poder otorgar nosotros ese beneficio pues debemos de contar además de los dos requisitos que he mencionado que es el informe de conducta y el informe criminológico contar pues con un con una ficha única de esta persona y que realmente el médico determina que esta persona se encuentra mal o grave de salud o que padece alguna de las enfermedades que la organización mundial de la salud específico lamentablemente por la misma situación de la pandemia y por la situación que he mencionado pues eso no fue posible obtener y ahí entonces encontramos nosotros con la barrera para poder otorgar beneficio no obstante inicialmente se se dieron algunos casos pero posteriormente ya no fue posible en hace algunos días pues se han tenido pláticas con la administración penitenciaria y se está tratando la manera de ver cómo se supera esa impasa y poder deshacinar el sistema penitenciario que como pues es sabido ya casi ronda los 40.000 privados de libertad a nivel nacional y eso pues también viene a perjudicar en cuanto a las infecciones o cualquier otro tipo de enfermedad aparte de lo que es la pandemia se puede dar en un centro penal entonces ahí se ha hablado de las teleconferencias o teleaudiencias ¿verdad? para efecto de que los consejos criminológicos se integren puedan entrevistar al privado de libertad y hacerle las evaluaciones correctas con relación a la pandemia del COVID-19 una de las principales necesidades de los familiares ha sido el derecho a tener la información de la condición de salud al momento se tiene información ya de privados de libertad infectados por COVID-19 en el penal de San Vicente en el penal de Quetzalcoteque en el penal La Esperanza y en el pabellón del hospital psiquiátrico pero han sido múltiples las denuncias de los familiares que manifiestan que la administración de centros penitenciarios de los centros penales respectivos no les ha proporcionado la información ¿tienen los juzgados de vigilancia alguna competencia para poder exigirle a centros penales que brinden la información o ustedes la proporcionan también de manera simultánea? Debe de existir primero una verdadera comunicación entre lo que es el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena y la administración penitenciaria en mi caso personal que es el juzgado cuarto de vigilancia penitenciaria como me corresponde lo que es la esperanza y el centro de detención menor de la esperanza que es un complejo penitenciario yo he tenido muy buena comunicación con la administración de esos dos centros y se me proporcionó el listado de las personas cuál era cuál era el protocolo que se está cumpliendo con ellas y en la espera han estado dando la información a los familiares de las personas que están infectadas no obstante hay algunos privados de libertad que han pedido que no se les informe a su familia y eso también debería ser respetado entonces no todos los privados de libertad han dado su autorización que se le informe a su familia en el caso de San Vicente se dio una situación bastante especial pero creo yo de que era fue una situación muy particular en cuanto a que me imagino de que por la la sorpresa porque fue el primero uno de los que se determinó que había personas infectadas o contagiadas con el COVID entonces una información o las autoridades se vieron sorprendidas pero ya se ha dado información de estas personas también y se les ha dado la atención que deben tengo que el juzgado de vigilancia penitencial y ejecución de la pena de San Vicente hecho una teleaudiencia con las autoridades administrativas y allí hubo algunas recomendaciones que se hizo por parte del juez de Estrito y ya eso ha sido superado debo de entenderlo así y que ha sido cumplido por parte de las autoridades administrativas en el caso de el el pabello detenido del psiquiátrico esa fue una situación totalmente diferente a la de los otros centros penitenciarios porque ahí como que hubo una recomendación por parte de la mesa técnica pero ya también fue superada y la administración penitenciaria no tenía en ese caso en particular no tenía la responsabilidad sino que ahí fueron por recomendaciones de la técnica del gobierno en lo que respecta en general a la acción de los privados de libertad que han sido contagiados con el COVID pues la dirección de centros penales ha seguido un protocolo para darle asistencia a todos los privados de libertad que han salido con la enfermedad sean estos que sean activos o que no sean en ese sentido también se han instalado dos centros penales que son en los que se están atendiendo a estas personas aparte del centro de atención integral en la salud para personas privadas de libertad con enfermedades tónico degenerativas aquí está también el centro preventivo de cumplimiento de penas de Metapan son los centros en los cuales se les está dando la atención y en cada centro penitenciario también se han instalado pabellones especiales para dar a los privados que no requieren de mayor asistencia en la salud por otra parte también según lo que he tenido conocimiento y de lo que se me informó es que se han efectuado lo que son las tele citas médicas que el médico a través de así en la misma forma que nosotros lo estamos haciendo el interno puede consultar con el médico y se le da el medicamento y es atendido o sea creo yo de que si no existieran algún tipo de medidas con los privados de libertad estaríamos colapsando con lo que es el COVID y si ustedes ven pues la cantidad de personas que han salido contagiadas con lo que es la cantidad de privados de libertad realmente no es que no sea importante sino que es mínima la cantidad de personas que han salido contagiadas por los mismos protocolos que han estado contagiadas señora jueza otra de las consultas de los familiares de los privados y privadas de la libertad es en relación a una serie de denuncias que en el proceso de que su familiar se encuentra en detención provisional o condenado han sufrido diferentes problemas con los abogados con los notarios con los apoderados que ellos han contratado para brindarle las diferentes asistencias y socorro jurídico a su familiar algunos de ellos han sido pues engañados han perdido dinero se les ha brindado información incorrecta y cuando van a los tribunales se dan cuenta de que no hay gestión o muy poco se había trabajado en función de tratar de agilizar algún proceso ¿qué beneficios o cuáles son los caminos que tienen los familiares principalmente aquellos que no tienen recursos económicos para financiar una defensa particular? Bueno para recursos hay diferentes pero el más próximo y el que es el más accesible es el de la Procuraduría General de la República la Procuraduría General de la República tiene el Departamento de Defensoría Penal y esto dencia a las personas privadas de libertad que no tienen el recurso económico para poder pagar un abogado particular no obstante también ahora las universidades que tienen las facultades de derecho también tienen lo que es el socorro jurídico y esos son los lugares a donde pueden abocarse para la asistencia en el caso de las personas que ya están condenadas también hay una unidad de la Procuraduría General de la República que es la unidad de vigilancia penitenciaria son defensores públicos que están al servicio de toda la población penitenciaria especialmente para las personas que han sido condenadas para que se les dé asistencia y verificar si las personas privadas o condenadas ya pueden gozar de algún tipo de beneficio entonces el familiar puede abocarse tanto a la Procuraduría General de la República o a alguno de los socorros jurídicos de las universidades que prestan estos servicios para poder ser asesorados en cuanto a qué es lo que pueden hacer para que la persona pueda gozar en algún momento de alguno de los beneficios si es condenado y si es una persona procesada también igual se les da la asistencia por parte de la Procuraduría y por parte de estos socorros jurídicos Si llegan al juzgado de vigilancia también se le puede proporcionar este tipo de información como orientarlo en qué proceso está cuánto tiempo le falta o si ya cumplió la pena para poder aspirar a estos beneficios Sí generalmente en algunos casos llegan los familiares nosotros les damos la información de cómo está el caso o si en ese momento está el defensor público del área de vigilancia penitenciaria lo trasladamos a él para que platique con él y le dé la asesoría respectiva no obstante pues nosotros como juzgados también estamos en la obligación porque nosotros son públicos de darles la acción que corresponda ¿verdad? en cuanto a que el estado en el que se encuentra su familiar o su amigo porque muchas veces llega no llega el familiar sino que llega una persona las iglesias también muchas veces prestan ese servicio verificar cómo está la situación de los privados de libertad y en este caso también se me olvidaba que algunas iglesias también prestan el servicio de socorro jurídico para las personas privadas de libertad y les pueden dar asistencia en ese aspecto entonces el privado de libertad tiene varias formas ya sea por su abogado particular por su familiar o por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también por las iglesias y por todas aquellas personas que puedan solicitar alguna opción lamentablemente casos y eso nosotros no lo podemos medir ¿verdad? en que muchos abogados solo se muestran parte y se olvidan de la persona privada de libertad en algunos casos el privado de libertad pagó la Defensa ¿verdad? pero esta llega hasta que se ha emitido la sentencia y luego se les olvida que el privado de libertad aún va a seguir ¿verdad? gozando tal vez de algún beneficio o puede merecedor de alguna situación en la cual él se pueda ser beneficiado no obstante pues el defensor público o el defensor privado que actuó hasta la sentencia sigue siendo parte en el proceso de ejecución entonces lo que sucede es que se les olvida entonces ahí es donde generalmente la mayoría de casos son atendidos más por la Procuraduría General de la República que por abogados Muchas gracias licenciada por sus conceptos por su orientación por educarnos en este tema que sobre todo por llevarnos en un proceso de palabras entendibles que es el objetivo de este programa de poder ilustrar y poder hacer una luz en los amigos y las amigas televidentes que tienen un familiar en el sistema penitenciario y que la ley lo respalda para que puedan también hacer uso de todos estos recursos y que también como usted ha ilustrado existen otras vías y que el no contar con recursos financieros no es pretexto para no brindarle las garantías y la asistencia a su familiar regresamos con más de este tema tan interesante después de este programa gracias por continuar con temas y debates en esta oportunidad estamos abordando el tema del sistema penitenciario principalmente desde los juzgados de vigilancia penitenciaria y cumplimiento de la sentencia de la condena al que fue dictaminado por un juez competente o jueza en el sistema penitenciario salvadoreño licenciada hablemos del penal la esperanza el que usted tiene bajo su coordinación y dirección es un penal que durante los últimos años ha mostrado muchos progresos en diferentes sentidos desde el orden la limpieza la disciplina el hecho de que absolutamente todas las paredes de ese centro penitenciario se encuentran completamente limpias pintadas los internos muestran una actitud de cambio y de deseo de superación ingresando a los diferentes programas que ha habilitado la administración de dichos centros penitenciarios ¿cuál es su balance de uno de los centros penitenciarios más emblemáticos del país y que en años anteriores fue altamente cuestionado porque no había orden ni control hay que reconocer el trabajo del director del centro penitenciario también de la ahora subdirección general del sistema penitenciario que han hecho un trabajo extraordinario en armonía y en coordinación con su persona y con el señor juez que le corresponde también vigilar los derechos bueno si nosotros hacemos una idea antes del 2014 y después del 2014 definitivamente que han existido cambios yo soy jueza de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena desde el 2014 cuando yo llegué por primera vez al centro penitenciario en mi función como jueza de vigilancia penitenciaria me asusté ¿verdad? era un centro penal donde había no obstante que ya se veían los indicios de lo que es el penitenciario y el cambio y era totalmente un desorden allá por junio del 2015 se empezaron a ver algunos cambios tanto es así pues de que se empezaron a hacer los programas hubo una limpieza total dentro del centro penal y una tarea no solamente por disposición o la voluntad que tenía la nueva dirección del centro penal que es el señor Mira Mira Guerra él pues creo yo de que también hubo mucha empatía con los privados de libertad porque no hubiera sido posible si el privado de libertad nos hubiese sometido también a este cambio ¿verdad? porque muchas veces hay resistencia todos en sí no personas privadas de libertad sino que también aquellos que estamos en libertad muchas veces tenemos resistencia al cambio en este caso yo vi bastante disposición por parte del privado de libertad en cuanto a los cambios que querían porque era para su bien porque era para su beneficio porque era la única forma en lo que ellos podían en un momento determinado gozar de algún tipo de beneficio tanto hay privados de libertad que están de antes del 2014 y que todavía están ahí en esos centros penales y usted con ellos puede observar que ellos se sienten satisfechos de los cambios que han existido hasta la fecha puedo decir pues de que en esa parte se ha progresado y los privados de libertad por lo menos ahora tienen un poquito más de acceso lamentablemente la administración penitenciaria no tiene los recursos suficientes ni humano ni económico como para dar otro nivel a las personas privadas de libertad no obstante se ha hecho mucho yo creo que usted ha tenido la oportunidad de visitar el centro penitenciario y ha podido también observar la calidad de los talleres o de todo lo que es la zona industrial cómo trabajan los privados de libertad lamentablemente como tenemos una población bastante extensa o bastante alta que casi ronda los 5.000 privados de libertad y dentro de las áreas productivas únicamente habrán como 500 personas más o menos esa es la cantidad que hay entonces no hay acceso para todo pero como se están dando roles muchas veces ahí es donde puede buscar el privado de libertad para ingresar a esas zonas de trabajo no obstante también dentro de los de los recintos penitenciarios los programas son para todos y usted entra y ve que hay un orden que hay una disciplina CEO de parte de todos porque el trabajo no solamente es de la dirección o de la administración penitenciaria el trabajo también es del interno y eso es reconocido entonces creo yo de que sí se ha avanzado licenciada usted bien lo menciona este trabajo en equipo donde hay que reconocer también a los equipos técnicos del centro penitenciario que hacen una labor con mucha técnica con mucha pasión con mucha empatía por los internos pero yo le he visto a usted circular por todos los sectores del centro penitenciario es evidente el aprecio la alta estima que tienen los internos por su persona interactúan comparten con usted incluso en los talleres usted se involucra en el proceso de la fabricación de todo tipo de los procesos que están en los talleres de las industrias penitenciarias ¿cómo logra un juez identificarse y siendo mujer poder ingresar a un recinto solo de hombres y lograr poder tener esa parte humana esa empatía y hacer que la justicia impere pero que también esté esa labor humana? Bueno yo creo que todo viene de lo alto ¿verdad? todo viene de Dios me siento una mujer muy afortunada creo yo que también es parte de lo que uno debe de ser empático con nuestro semejante y creo que el que una persona esté privada de libertad no le quita el hecho de ser una persona que merece respeto y el respeto tengo que dárselo yo para que si yo doy respeto definitivamente que voy a recibir respeto y de la forma en que yo trate a mi semejante así voy a ser tratada creo que esa ha sido pues parte de lo que yo recibo yo muchas veces me siento muy complacida cuando el privado de libertad viene bueno hasta le saben a uno su nombre y ahí viene la jueza Marín o ya viene la señora jueza y él se siente con la confianza de que puede contar con mi persona no solamente como funcionaria sino que como una persona que le va a ayudar a seguir progresando una persona en la cual le puede confiar y preguntarle qué puede hacer para poder lograr algún tipo de beneficio entonces creo yo que también el involucrarse de esa forma porque nadie es menos o sea el que haya cometido un error una persona no le hace menos en todo caso lo que la persona necesita es una ayuda una empatía para poder superar las falencias con las que ingresó de lo contrario no estamos haciendo nada creo yo de que eso es parte de lo que es la función también la sensibilización que nosotros como personas y como funcionarios debemos de tener hacia las personas que están privadas de libertad licenciada quiero agradecerle su participación en este programa por habernos ilustrado por habernos orientado de la manera como lo ha desarrollado además de felicitar al equipo que conforma toda la administración del penal La Esperanza el centro de detención menor también tanto la administración de dicho centro penitenciario los equipos técnicos al personal de custodios a todo el personal de servicios y por supuesto a todo el personal que usted lidera en su tribunal porque están haciendo una gran labor en apoyo a todos estos internos y ayudándoles también y preparándolos para el momento de la libertad de los muros hacia afuera Yo aprovecho también la oportunidad para felicitar a todo el personal penitenciario custodios equipos técnicos dirección subdirección y todos aquellos que están involucrados porque esta semana se ha celebrado pues el día del trabajador penitenciario así de que espero yo pues seguir colaborando con la administración penitenciaria y con las personas también privadas de libertos familiares muchas gracias por la invitación y gracias a usted por siempre atender mi invitación para cuando requerimos estos programas de formación y de educación que sirven para todos aquellos interesados y este programa en particular dedicado a los familiares que tienen un interno o una interna en cualquiera de los centros penitenciarios del país les agradecemos y esperamos que usted aplique la ley que haga uso del derecho de la ley por su familiar y que permita que esa asesoría a través de la ley penitenciaria y del código penal y profesional penal que hemos tenido en este programa sirva en beneficio de su familiar Dios le bendiga Dios le bendiga